Aquí estamos en esta mañana que ya amanecimos, gracias a Dios, un día más aquí en este lugar. Vamos a ir a desayunar también, ¿verdad tía Susa? Sí, pues aquí muy contenta, disfrutando el producto de esta hermosa mañana, ¿verdad? El clima aquí en, ¿cómo le dices? Lankín. Lankín, ¿no? Y nos quedamos aquí, es un hotelito bien bonito, muy tranquilo este lugar y esperando que a los espectadores que nos ven, que sacarle todo lo que nos gusta. Así es. ¿Cele, cómo amaneció? Gracias a Dios, aquí, dándole a él las gracias por la vida que nos ha dado. Es otra mañana tan linda y no solo tanto aviante que nos ha regalado. Y yo les doy gracias a él, por la vida de las compañeras, que les gustan un buen día. Y nos diga cada suscriptor, que Dios nos los bendiga, más likes, por favor. Eso. Que dejen sus comentarios ahí también. Sí, muchos comentarios. Nosotros los queremos muchos suscriptores y los amamos, son de todo corazón. Y aquí estamos ya para hacer otro video más para sus agrados. Muy bien. Como pueden ver, aquí fue donde nos quedamos el día de ayer. Aquí descansamos. Le vamos a mostrar aquí un poquito el lugar. Es un lugar bien bonito aquí donde estamos, este pueblo, ¿verdad, tía? ¿Qué era lo que nos estaba comentando usted de este pueblo? No, que es de admirarles, les dije a ustedes que este pueblo es muy bonito y se ve que es grande. Pero para salir ellos sufren porque todo lo que caminamos, ustedes dicen que caminamos casi tres horas, pura terracería y puro barranco. Puro barranco. Está re lejísimo esto. ¿Sabes qué? La verdad, tía Dori, yo pensaba que aquí no iba a haber gente. Yo pensaba que solo iba a haber un hotelito perdido por ahí. Sí, me imaginé. Unos tres hoteles perdidos por ahí y ahí un poco de gente nada más. Sí, me imaginé yo. Pero el pueblo es grande, la verdad que es bastante grande y nos estamos muy admirados porque no imaginábamos ver tanta gente. Es una acolladita, ¿verdad? Sí, porque si ustedes vieran el camino de donde venimos nosotros, el camino está, pero la verdad que hasta da bastante miedo. Para alguien que no está acostumbrado, da miedo porque es un pendiente. Sí, porque puro caracol era eso, así era, ¿verdad? Ajá, y si alguien no viene poniendo atención en cómo dar las... Ajá, el que viene manejando no viene poniendo atención para dar las vueltas, se puede ir de largo porque no hay nada que lo detenga. Sí, porque no conoce el chofe, pero gracias a Dios tenemos el chofe. Así es. Ajá, ya sea él está lista para ir a tirarse al clavado ahí, al lugar donde vamos a ir. Ahí sí está. Semuk Champei. Mira está muy bonito Jason. Sí, mire. Qué bonito. Mira el paisaje, lo que nos enseñó ayer el señor del hotel. Ajá. Ya no se ve. Hola, la señora que estaba dormida. La muy señora. Una señora dice que está dormida. Ya no se mira, mire tía Doris. No se ve. Ahorita no se ve. Sí. Allá está, ve. Ya está, ve. Está así, mire, con las manos así, ve, y acostada boca arriba. ¿Se ve estaba ella? Sí. Allá. Sí, allá está. Allá mire tía Doris. Sí. De ahí, allá está la cabeza y para allá está el cuerpo. Sí. Aquí fue donde amanecimos el día de hoy. Sí. Ay, salió dormida. Sí, salió. Dormí bien rico. ¿Descansó algo? Sí, veníamos bien cansaditas, entonces a la hora de... Ahorita ya todo tranquilo. El baño y la dormida, ¿sí? Sí. Así es. Y le recomendaría a usted a algún suscriptor a este lugar, tía Doris, que se viera quedado aquí? Que venga a conocer porque está precioso. Es bien cansado, bien matado, pero sí se disfruta algo bueno. Pero vale la pena. Vale la pena. Usted cayó como pie de la noche. Ay, mi amor, que no yo no sentí. Una inyección, una inyección letal me iba a pasar. Ahorita vamos para Champaign. Ahorita vamos a ir para allá. Pero primero, lo primero tía Doris, vamos a ir a desayunar. Ah, bueno. Sí. La verdad yo no estoy acostumbrado a desayunar temprano, pero ahorita como he estado aquí con ustedes y ustedes siempre me dan mi desayuno, pues ya me estoy acostumbrando a desayunar temprano también. ¿Verdad? Ajá. Ese es un hotel, creo yo, donde están aquí. Ah, mire, como de palma tiene el techo. Ajá, qué bonito. La paja es. Ajá. Es un pajón que le dice. ¿Ah, sí? Sí. No es ni palma ni... Pero no me alcanza a ver. Pues así están los datos curiosos de este lugar, que la verdad que está bien refundido. El paisaje me encanta. Sí. Sí. Muy de belleza. La verdad que es sorprendente que haya mucha gente aquí, que el pueblo esté grande. Y qué juventud, ¿verdad? Muchos jóvenes. Muy de belleza. Eh, nosotros todo era difícil. Póngale, yo no me ponía un par de zapatos. Ajá. Descalza un café. Ah, sí. Cuando iba a mi escuela en la mano, llevaba los cuadernos, porque no había donde meterlos. Mmm. Hoy los niños tienen una buena mochila, de 800, 900 textales. Ajá. Cuando nosotros antes andábamos con las bolsas en la mano, los cuadernos. En la mano, los cuadernos. Y antes de irnos a la escuela, echábamos cuatro o tres viajes de agua. Y estaba como a unos cuatro kilómetros más distraída de agua. Ah, sí. Claro, sí. Relejísimo. Y la gran tinaja, yo estaba chiquita, me acuerdo. Y mi mamá misma venía con la tinaja y la encontrada me iba a hacer, porque ella sentía que me desgargantaba con la gran tinaja de agua. Claro. Y ahora, por eso a mí me da mucha lástima desperdiciar el agua. Sí, pues. Yo para eso sí soy muy económico, porque el agua es una bendición que tenemos. Sí. Y que uno solo abra el chorro y a tirar el agua con gusto, como que no venga. Sí, yo creo que ahora ya es tiempo de ahorrar lo que es el agua, porque ya últimamente el planeta se está quedando. Se está escaseando el agua. Se está escaseando el agua. Se secan. Ajá. Yo a los... Yo sí realmente, con su papá, los tíos. Un poquito, con muy poquito que está bien, mi mamá. Sí. Yo le doy gracias a él, porque me dio la vida, no nos dejó molestos de hambre. Pero yo estoy contenta, porque si yo no tengo una carrera que se diga... Grande va. Profesional. Profesional, pero yo estoy feliz de la vida, porque él me ha regalado una vida. Mi madre tan especial y el señor tan lindo. A los nueve años me fui mi primer par de chanques. Mi primer par de chanques. Ah, sí. Sí. Lo que hacía mi papá, él sí, eso es lo que tenía. Mi papá era inteligente. Mi tío no me deja de... Tranquilo. Ajá. Él buscaba las plantillas de chanclas y agarraba pitas de esas pitas de mayo. ¿Cómo esta, tío? ¿Cómo esta? Sí. Y las trenzaba y ya de ahí las ponía. Ya nos ponía, nos hacían nuestras chanclas de plantillas de plantillas de chanclas viejitas. Oh. Empezaba lo que tenía. No nos dejaba descalzos. Era el solo que iba a levantar. Y nos hacían nuestras chanclas. Ah, miren qué bueno. A los nueve años me llevaron un par de chanquetas nuevas. Oh, sí. Sí. Nunca jugamos. No, no tuvo usted una muñeca. Nunca tuve muñeca. Y será que ya habían, pero lo que pasa que eran caras. Ah, ya fue. Sí. ¿Qué era nuestra muñeca a nosotros? Meter un golote en un trapo y así. Sí, así la tenían. Esa era. Esa era. Se volvía con trapitos, sí. Oh, sí. Ahí andaba uno con los solotes chineando. Sí. Calaron las dos bolsas. Echaban aquí. Nosotros eran las dos bolsas negras. Amarraban, no sé, metían los trapos viejos y ahí andaban nosotros. Esos eran los juguetes de ustedes. Sí. Miren, pues. Fueron duros los tiempos de antes, ¿verdad? Sí, miren. Y ahora, en cambio, ahora los niños ya casi nacen con todo ya. Con todo. Ya bien equipados. Como dijo la Magdalena, es carísimo, por cierto. ¡Ja, ja, ja! Miren, ahí viene la tía Susy con Aude. Nos andamos echando los aires en el hotel. ¡Ja, ja, ja! Andan. Y a ver a la miguis a ver el desayuno. Como ayer, como ayer vinieron ayer tarde, no tuvieron chance de conocer todo el hotel. Me conocí un poco al hotel. Me fui a recorrer hasta el rito. Fíjese que se asustó porque miró a un extraño parado ahí en la esquina. ¡Qué cara que puso de una vez! Yo le dije, ¿y usted qué hace aquí? Le dije. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo estaba parado ahí en una esquina. Estaba algo oscuro. Yo pensé que no me iban a conocer y me paré ahí a esperar a ver qué. A asustarlas quería yo. ¿Qué si la A de ojos de gavilán tiene? ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no lo conocí. ¡Ah! Desde lejos me viró. ¿Qué hace usted ahí? ¡Ja, ja, ja, ja! Ya me dio si no lo conocí. En cambio la CL no me conoció. No, no lo conocí. La CL estaba haciendo los ojos que hace tía Susy cuando está leyendo. ¿Cómo hace tía Susy cuando está leyendo, Sal? No, no alcanza a ver la lengua. ¿Verdad? Como que tiene un libro en la mano. ¡Ah! Se le dijo, abrían tus ojos. ¡Ja, ja, ja, ja! Más de 17 minutos. Como 24 horas. ¡Sí! 24 horas de... Más de 24 porque salimos a las 4. No, ellos. 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 Estarían a las 12 de sus casas. ¡No! ¡Ven a hacer desayuno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Levántese o levanta Laura y a la parra! ¡Ay, no! Eso estaría bueno. ¡Ja, ja, ja, ja! Más. Ya más se va a levantar entonces. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué bonitos están? ¿Son cómodos? Son muy cómodos. ¿Qué? ¿A quién agarramos un pa? Sí, pero algo no se quedó mal porque no nos quedó. ¡Ja, ja, ja! A mí sí me quedaron. ¡Ah, bueno! Pero no les quedó eso. ¡Sí, sí! Así miren los piezotes. ¿De quién? ¡Ja, ja, ja! Más tarde vamos a... ¿De quién de la tía? Sí. Sí. Los zapatos de agua que ya no se quedó. No lo habíamos puesto porque los años, este... lo queríamos lucir para un lugar muy especial, pero no va a ser tía de hoy, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Ten mis amigos? Sí. A la viva sí tienen los pies. Lo que a mí me gusta es que... Ah, sí. No sé si no traigan los míos porque... ya sí ya... le quedaron a mi hija y a mí no me quedaron. Ah, bueno. Sí. Lo que a mí me gusta es que se le viene bien deportivo. Y ahorita está lista para salir a correr el... el... el paseo matutino. ¡Ven esas grandes bajadas! ¡Pero qué bajadas! ¡Pero qué bajadas! Y para allá al subir. Sí. Y para... ¿Cómo dijo la muchacha? El señor que se llamaba... Ay, a mí me... Pues la... La señora... La gran señora, creo. Ahí están los bucitos que sacan a las personas... que llevan a las personas al pueblo, creo yo. Grande. La gran señora. Hasta allá arriba. ¿Como cuánto vale un desayuno aquí, tía Susi? Para que tengan idea... Veinte quetzales. Veinte quetzales. Sí. Llevan frijolitos, queso, crema, platanos... Ajá. Y el cafeíto. Y mucha tortilla, dice el encargado del hotel. Y bastante chile. A morir el chile. Ah, sí. Todas hechas por mujeres delanquinas. Ah. Entonces va a estar rico el... Porque miren lo que probamos ayer... El churrasquito que nos dieron allá... Estaba bien rico. Estaba bien sabroso. Y era de marranito. De marranito. Nosotros empezó los subiendo porque ya está en el parque ya. Y ustedes ya fueron a preguntar también y que les dijeron? Hmm. Ahora que fueron a preguntar de... Que fueron a preguntar? O tía Doris fue a preguntar. Sí, pero no hay nada de venta de comida. Pero que le dijeron que iban a vender al rato? Eh... Con los carnitas de coche. Ah, sí. Tal vez aquí es... Y el hubiera vendido bastante en un pie de 21. Tal vez aquí es difícil encontrar la resta, ve. Ah, sí. Porque está bien metido. tal vez no se cría ganado acá no he visto ganado no, no la vaca se ha visto bien la vaca pero es rara ahorita aquí están los días que buenos días gracias vamos a desayunar que tan rápido ya les sirvieron la comida tienes la mochila esto es rapidito vamos a orar bueno señor en esta hora te vamos a mostrar gracias padre de permitirnos nuestros alimentos gracias padre todas esas manos que lo han preparado y todo lo que ha reído es la bendición hasta mañana tú sabes que vamos a dar un camino largo y queremos que nos acompañes padre y que tu presencia nos haga falta señor siempre tu cuidado señor sea perfecto para cada uno de nosotros padre santo tomes el control del riloto señor de ese vehículo que viajamos que viajamos padre que viajamos padre que esos reatores que satián pasean bendecidas y saludadas por el poder de mi madre desde ya te pedimos la dirección de nuestra salida y nuestra entrada a nuestros hogares que todo señor lo encontremos como lo dejamos padre porque sabemos que tú vas con nosotros donde quiera que vayamos padre es el izquierdo gracias por esta mañana preciosa gracias por las bendiciones padre gracias por este techo que nos mueve señor y nos fuimos felices dándonos el sueño y el confundimiento de nuestra noche padre gracias te damos en el nombre de Jesús ahora sí procedan ¿cuántos quieres señor? ¿van a querer el pan? ¿pan? sí ¿qué están pidiendo? ¿pan dulce? ah sí yo también ¿van a querer los muchachones? yo también nos están acompañando en este desayuno ¿tienes chilito mi amor? no pan dulce ¿o es francés? no ¿la dulce? ¿fijera? ¿a Odis se le tocó francés? sí ¿verdad? para su comida no pues ya estamos nos ayudando vean muy felices y contentas para ir un cual a nuestro destino así es tía 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 lói celeste ya le están llenando el tanque para que aguanten hoy todo el día pues se puede aguantar pero será que tía Doris irá a llenar el tanque con eso Coman bien porque ya después vamos a comer a las 6 otra vez. Sele. ¿Qué dice la tía Loy? No, no era muy malcriada, se comporta muy bien. ¿Por qué? Y como ahí tienes tu mami a la paja. Parece que tía Susi fuera la mami. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? A mí ella le huevo. Usted cuida a la tía Loy y tía Susi. Yo la cuido pues porque ella... Estraviesa. ...el cuacán, mico. Ella quiere... Pues sí tía, continúe. Ah, pues sí, es que ahí hay que cuidarla con la comida pues y... ¿Tanto que la encargó el hijo de sus extraños? Sí, y ahora dice que eso no la va a llenar. ¿Perdón? Porque ahí come bastante. Ah, sí, ya voy a detener. Ajá. Y hay que controlar la comida pues... Ay, si con ella hay que tener un control. Ay, que amén para la comida. Siempre tiene que estar en control. Oye, no dice... Y las tortillitas, ¿cómo son aquí? Sí. Tía Loy, ¿cómo son las tortillitas aquí? Son más grandes, ¿verdad? Sí, más grandes. Más gruesas. Sí, más gruesas. Como es que cada lugar cambia la forma de cocinar, ¿verdad? Tiene aquí... Las tortillas no son así. Las tortillas son como una tipacha. Es que las tortillas guatemaltecas... Tía Susi, las tortillas guatemaltecas son conocidas por ser delgadas y redonditas. Sí, pero las retaltecas. Las retaltecas. Sí, porque usted hace sus tortillas delgaditas, ¿verdad, Sel? Y aquí, como está lejos del pueblo, tía Loy, ¿será que estará caro el maíz? Y el tía Loy ya se fue a averiguar los precios por allá. Sí, porque como tía Loy, donde quiera... ¿En serio? ¿Qué sí? ¿A cuánto está? Tía Loy es bien traviesa, se salve a menos precios del pueblo. Vamos a pasar el azúcar. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ella quería llevar cebolla. Es que a mí me gusta la cebolla grande. ¿Y aquí venden grandes? No. No hay nada. No hay nada. Es que aquí creo que no se siembra la cebolla. No, sí, ya lo he. Solo el maíz. Usted ahorita anda en vías de paseo, no olvide la cocina. ¿Por qué será que tía Loy nunca quiere olvidarse de la cocina ni por un día? Sí. ¿Por qué será tía Loy? ¿Por qué es usted así? Porque me gusta también. Siempre anda preocupada para el día de mañana. Desde Aude. Desde Aude. Desde Aude. Mire, Aude ayer. ¿Por qué está? Mire, la Azele anda sirviendo, encargada de chile. Esa está muy picante. Está muy picante. Es que sí, la comían son chiles. verdad es igual que yo sólo la que no come mucho chile saúl de creo yo tías y si come porque ella es chiquita pero mi cosa estaba preocupada en comer ahorita que la cámara está molestando qué chile es ese nada menos estamos en la mera mata estamos ahorita va a hacer es bien rico más con chicharro pobremente va sólo con queso y chicharro dice hace mire están ya saben cómo lo que es viajar porque como son choferes viejos ya saben lo que el viejo es joven la experiencia tiene la experiencia de manejar si la tiene de un viejo maneja muy bien va que maneja bien 100 puntos de ese piloto nos dejó pero asombrado a nosotros ahí está el copiloto nos dejó bien asombrado todo lo que manejó copiloto venía bien dormido ya tía lo ya fue a averiguar todos los precios de aquí del pueblo por si se viene a vivir aquí tía lo y está pensando usted en ese vivir acá porque por la por el camino muy peligroso imagínense de noche será que pasan carros ahí en ese camino de noche en todas las vueltas esos pendientes que pasan para que pasan yo digo que sí porque ayer se estaban despidiendo a los americanos como la noche no se la vamos y ya se vimos vimos americanos en el camino solo que ahorita no hemos visto pero allá van a haber bastantes creo yo es que no veo dos americanos bien bonitas que iban en el camino si vienen a bañarse no no el corazón le salieron en los ojos a los copilotos y al chofer pero goloso jajaja bueno así esta mañana hemos estado aquí con las tías disfrutando de un rico desayuno yo todavía no he desayunado porque estoy ahorita ahora sí pueden ver que Aude está disfrutando la comida ahora sí Aude ya no ya no está aguantando hambre ahora sí Aude es la primera que come solo va a estar enfrente de cámaras no solo no creo que que usted hace calor no todavía no me voy a me voy a salvar pero hasta más más adelante ahorita no bueno vamos a dejarle aquí las palabras a Cele para que ella despida el video hola así pues aquí estamos gracias a Dios ya terminando de desayunar mando que gracias a Elba con su propio día y nosotros nos seguimos viendo ya en Gote Lanquín ahorita estamos en Lanquín pero vamos a ir en el Semuc Champey Meramente Dios ahí nos van a ver muy alegres y contentas así es ajá nos seguimos viendo vaya así que nos vemos en el siguiente video ajá saludos a todos y y